Chicas, bienvenidas a esta EXA Refresh. EXA. Goofy, parte 2. Creo que muchas personas a nivel de toda Latinoamérica y del mundo estábamos esperando un remix. Saqué Goofy primero, como en julio la sacamos. Me llegó la noticia increíble que ella iba a poder ser parte de esta colaboración junto con De La Guetto, que también lo admiro muchísimo. Y pues ambos le dieron una vida a la canción que no tenía antes, es distinta. Simplemente lo sentí, que I want to be part of it. Quiero ser parte de esta canción. Ha sido un placer trabajar con Mish, ha sido también un placer trabajar con De La Guetto nuevamente. Y tiene un flow más reggaetón en esta versión, que es una delicia. Ustedes dos grabaron en Los Ángeles, me estaba contando Mish, ¿no? Grabamos en Los Ángeles, fue todo un día entero, muy divertido. Incluyó como súper, súper rico. O sea, fue un video demasiado relajado. Fue muy impactante como iban haciendo cada escenografía. Era muy impactante, la verdad. Y como iban creando todo, uno iba, se alistaba, salía y ya estaba listo. Eran demasiado rápidos, organizados. Así que gracias por acompañarnos. Ustedes no olviden, por favor, pedir, sintonizar y además escuchar a través de las plataformas digitales Goofy Parte 2, porque hoy estuvimos con Sofía Reyes y con Mishka aquí en esta Extra Refresh. Gracias. Gracias, un abrazo.